Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Gracias por acompañarme, chicas. Tomarse un poquito de su tiempo en estar aquí. Y bueno, en esta ocasión les traigo de nueva cuenta muestras de ropa, chicas, que hice en Shane. Es un unboxing, hablemosle así. Yo hice un pedido en Shane hace como dos semanas, chicas, me acaba de llegar. Ya saben que pues viene la primavera. Y pues decidí pedir unas prendas, no sé si sean de su agrado, hermosas. Voy a ver todavía, a ver qué tal. Porque ya saben que lo que aparece ahí, pues a veces es diferente. Y bueno, aquí tengo la cajota, chicas. Llegó en esta, mire. Está, yo la veo grande, pero es que también pedí, creo, unos zapatos. Así que ahora lo que vamos a hacer, chicas, es empezar a abrir esta caja. Para que ustedes vean lo que yo pedí. Y si a alguna de ustedes les gusta alguna de las cosas que pedí, pues ya nada más me dicen ahí. Y yo con mucho gusto les dejo el código, hermosas. Así que, este, déjenme abrir aquí, chicas. No sé nada porque llegaron las cositas. Y ahorita no les he grabado vlog, hermosas. Porque, este, aquí otra vez el clima está muy cambiante. En otro lado está hasta nevando, chicas. Aquí ha estado lloviendo solamente. Pero no nos hemos salido. Miren, chicas, todo lo que está aquí en esta caja. Les voy a mostrar. Pedido de Shein, chicas. Vamos a ver lo que contiene esta caja. Chicas, voy a estar abriendo las bolsas y mostrándoles los productos. Después de eso, de mostrarles. Ahorita voy a hacer de comer, chicas. Me tocó en el horario de hacer la comida. Pero dije, primero les voy a mostrar. Una vez que ya terminé de comer. Voy a ponerme las prendas. Y le voy a estar dando mi opinión una vez que yo me las mira, ¿ok? Por lo pronto, mientras vamos a empezar a abrir nuestras bolsas. Este, si no me equivoco, hermosas. Es una blusa. Es una blusa. Miren. Viene así, chicas. Es una blusa negra con detalles en cuello de hamaca, le llaman. Miren. Manga larga. Es así. Una vez que me la ponga, ya les diga mi opinión, chicas. Les voy a decir en qué talla la pedí y qué tipo de tela es. Para que ustedes tengan más o menos referencia de ello. Miren esta tela bien bonita, chicas. Flor, florecida. Miren, esto es así. Miren qué bonita. Esta me encantó. Vamos a ver si me quedan hermosas. Miren qué bonitas. Manga buchona. Esta es otra blusa. Más que nada pedí, chicas, muchas blusas porque las combino con mis jeans o mis shorts. Y ahora que venga primavera, verano, para diario. Miren esta qué hermosa. Este es de encaje. Con florecitas. Miren qué bonita. En color nude, chicas. Y boreado así con esas florecitas. Está bien bonita. Vamos con las siguientes hermosas. Esto también. Hay mucha, ahorita, mucha variedad para usar de flores. Miren esta qué hermosa. Qué bonita las flores, chicas. Para ponérsela con un jeans. Esta la veo muy grande, pero esperemos que sí me quede. Miren qué bonita. Esta es en pink. Vamos a ver qué es esto. Creo que también es una blusa. Ah, sí, miren. Esta es una blusa. Quería una de este color hermosa. Miren. Las mangas así, bullonas. En pink. Esta la pedí, creo, si no me equivoco, en XL. Por la talla, chicas. Pero espero que me quede. Porque está hermosa. Esa, por lo que vi, se agotaba mucho. Miren, chicas. Esta otra. Esta es así en amarillito. Quería una así amarillita. Porque también se va a estar usando mucho el amarillo. En diferentes tonalidades. Y como ven, pedí muchas blusas así como más con flores, con estampado. Miren, esta la pedí porque es así como de hojas verdes. No pensé que fuera tan transparente, pero bueno. Miren qué bonita. Esta otra. Esta es otra amarilla con azul. Ven, chicas, que estoy pidiendo muchas cosas en ese color amarillo. Y de flores, estampado. Pero miren esta. Qué hermosa está. Y las mangas así tejidas. Muy bonita. Miren qué bonita. Esta es otra, chicas. Déjenme. Este es color como nude blanco. Ay, es blanco. Miren esta. Esta belleza. Yo la quería y la pedí, miren. Qué hermosa está, chicas. Qué hermosa está esta. Solo esperemos que me quede. Ya les estaré mostrando en la parte de atrás. Miren, eso sí. Ya estaremos viendo. Seguimos con otra parte, chicas. Pedí una... Una máscara de esas como de acrílico. O es plástico. Y la pedí así. La había visto, chicas. Y quise probar a ver qué tal. Miren, chicas. Tiene su... Tiene su... A ver si se ve mi desmadre ya. ¿Ven? Esto sí espero que... Que me ayude para esta... Para lo del COVID. Pedí esa. Esta hermosa. Esta. Y pedí, chicas. Otra. Pero bueno. Voy a mostrarles lo que viene en esta cejita. Pedí... Unas sandalias. No. Estos son unos zapatos. Miren qué bonitos están. Wow, chicas. Miren. Qué hermosos están. Pedí estos en color negro. Con estas... Tachuelitas. Tenía yo muchas ganas de un tipo de zapato. Así, chicas. Sobre todo que fuera así en pico. Y color negro. Miren qué bonitos. Son como de gamusita, chicas. Son como de gamusa. Te traes tu bolsita. Ahí la voy a dejar. Porque esta ahí se ve bonita. Con su... Protector. Déjenme les muestro. Esto... Creo que son unos lentes. No me acuerdo haber pedido lentes. Pero bueno. Déjenme ver, chicas. Dejen meter... Son unos lentes. Sí, son unos lentes. Miren. No me acordaba haber pedido lentes. Pero bueno. Ya me llegaron aquí. Sí, si están aquí es porque los pedí. Miren estos, chicas. Son... En color cafecito. Como me gusta. Miren qué hermoso. Wow. Miren qué bonitos lentes. En color café. Se ven hermosos, chicas. Me encantan los... Los lentes grandes. Se ven muy bonitos, eh. Se ven muy bonitos. Ok. Tienen su... Su case. Y tienen su pañuelito. Los mandaron bien los tejeritos. Este me gusta. Y déjenme... Les muestro otro... Face. Otro de estas. Otro que pedí. Esta creo que la pedí... Clor. Clor. Sí, es clor. Miren. Miren, chicas. Este es así. Ay, este está bien padre. Porque así veo todo... Y me ven. Ese está bien padre, chicas. Me gusta. Me gusta. Pedí a las dos. Me encantaron. Esa si quieren el código, chicas. Yo se los dejo. Miren esto. Miren. Del otro... Se llama... Protector. Mascarilla protectora. Isolation. Ahí dice. Miren. Así la encuentran, chicas. En... En este... En Shane. Vamos a abrir esta chica. Tienen una bolsa. Qué curioso. Los zapatos que los mandan en bolsa. Pero miren. Uy. Lo único que tienen es un olor... Muy de plástico. Pero miren. Qué bonitas están. Qué bonitas están estas sandalias. No sé por qué. Estoy muy soltado últimamente con el blanco, chicas. Este es mi color del año. Definitivamente. En lo que son sandalias. Ya la vez pasada. Vieron las que compré en Walmart, chicas. En color blanca. Y miren estas también. De hecho. Quería yo... Déjenme ver. Miren. Ya las tengo todas murosas usadas. Estas. Miren. Estas las había visto en Shane. Pero estaban agotadas. Y yo las encontré en Walmart, chicas. Estas. Estas me costaron... 19 dólares. 20 dólares. 20 dólares. A ver. Ok. Eso es lo de... Lo de Shein. Y déjenme les muestro más. Seguimos. Esta no tiene bolsa de Shein. Pero bueno. Esto que es... Es una blusa. Ahora sí es una blusa manga larga. Miren. Es así. Oh. Miren qué bonito. Qué bonita la manga. Muy bonita, chicas. Muy bonita esta. Las manguitas. Muy bonita. En color negra. Este es el... Un jeans que pedí. Pensé que era de tela, chicas. Y es como de mezclilla. Esperemos que me quede ese color lila. Miren. Es ancho de abajo, chicas. Ancho. Lo que se está usando ahorita. Ancho. Y es corto. Es corto. Sí, es corta. Eso me gusta. Es short, chicas. En color lila. También es otro color muy bonito. Que va a estar... Que está de tendencia ahorita. En color lila. Esta es otra blusa. Color como... Naranja ladrillo. Miren qué hermosa. Me gustan los detalles de aquí, chicas. Miren qué bonita. Esta se ve que trae doble tela, chicas. Se ve que trae doble tela abajo porque es una tela transparente. Esta está bonita en color ladrillo. Otra blusa floreada. Uy, chicas. Casi todo lo pedí floreado. Y yo que decía que ya casi floreada me iba a pedir. Y miren. Dicen que más cae rápido un hablador que un cojo. Mira. Chicas. Con las mangas buchonas. Así como se están usando. Excelentes para esta temporada, chicas. De verano. Primavera verano. La veo como que muy grande. Ay, sí. Como si yo fuera muy skinny, ¿verdad, chicas? Miren esta. Esta es otra. Miren. Ay, miren qué preciosura. El color rojo, chicas. Este color está bellísimo. Miren las mangas. Ay, esperemos que me quede en la parte de atrás. Así. Voy a venir hasta con el pelo agarrado, chicas. Para que pueda yo ponerme las prendas. Y ustedes puedan ver bien cómo queda detrás y todo. Miren otra. Otra floreada, chicas. Ay, Dios mío. Fíjense que hasta ahorita me estoy dando cuenta. Que pedí puras floreadas. Miren qué bonito. Qué belleza. Mi blusa. Pero sí, chicas. Está hermosa. No, no me arrepiento. Se ven muy bonitas. Muy bonitas las blusas. Miren. Algo pedí en negro. Algo pedí. Ah, no. No es negro. Es verde. Miren. Otra blusa. Así. De ese estilo de manitas. En verde. Ven. En verde, chicas. Este es en verde. Pedí otra igual. En serio, pedí dos. No me pique. Ah, no. Este es manga larga. Ah, esta es una blusa roja manga larga. Miren, chicas. Qué bonita está. Esta manga larga. Lo que hice con eso, chicas, es que la pedí porque dije, bueno, yo tengo la máquina y sí, está muy así. Y ahora me gustaría cortarla. Le corto las mangas. Por eso la pedí. Porque quería una así, pero manga corta y no encontré. Por eso pedí esta manga larga. Pero así se ve bonita. Miren, vaya. Hasta que es una de rayas. Pero también tiene flores. Esa está. La vi ahí. Se ve muy bonita, chicas. Muy, muy bonita. Miren. Ay, esta está así. Se ve tan fresca, chicas. De rayitas así. Tan fresca. Con un jeans así en aranjita. Verdad que se vea bien chulo. Y unos zapatos blancos, chicas. Esta la pedí porque hay una serie, chicas. Hay una serie que se llama Insaciable. Y hay una señora que sale ahí que se viste tan hermoso. Me encantó su estilo. Y yo le vi una blusa a ella de estas así. Nada más me falta el pantalón o el short. Pero miren, me encantó mucho. Y lo bueno es que la encontré ahí. Espero que me quede. Y por último, chicas. Una en amarillo. Wow. Una en amarillo. Esta es igual, chicas. Manga larga, miren. Esa la pedí en amarillo. Manga larga. Esa está hermosa, chicas. Y también se le pueden cortar las mangas. Esto es lo de menor. Pero así se ve hermosa, chicas. Hermosa la pedí porque estaba bien económica, creo. Si no me equivoco. Y bueno, chicas. Ah, les voy a mostrar una blusita que encontré en Walmart, chicas. Que me las compré. Ya saben que ahorita, pues, se viene el calorcito. Y yo quería de estas blusitas así, sencillitas. Que siempre les muestro que me compro todos los años. Este, de nuevo, porque, pues, durante todos los años, la... Todo el año la uso, perdón. Las uso. Y ya después están como ya muy maltratadas. Miren, encontré esta rosita, chicas. Muy bonita. Esa rosita. Encontré esta azulita. Esta, miren, qué bonita. Están poniendo nuevos colores. Y eso me gustó porque antes no había encontrado esas. Y esa que estaba buscando es moradita, miren. Para ponérmela con una blusa que tengo transparente de flores. Con moradito. Y esta, miren, excelente. Color lila. Encontré este jueguito. Así, camuflash. Porque venía esta así. Venía el juego. Esta y la color negra. Esta las encontré en Walmart, hermosas. Así que la agarré porque me gustó por la camuflash. Y esta, pues, no está de más. Porque siempre el negro es el que más utilizo. Entonces, eso fue lo que agarré en Walmart. Y me encontré este short, chicas. Lilita. Yo lo hago lila o azul. No sé qué color lo vean ustedes. Pero, miren. Este short. Qué hermoso está, chicas. Me gustó bastante. Y pusieron varios colores. Pero yo agarré solamente este. Así que, bueno, chicas. Esas fueron las compras de Shein. Déjenme ir, chicas. A dar de comer. Y regreso porque les quiero mostrar cómo se ve puesto. Y que ustedes me digan más o menos qué piensan de la prenda. Les voy a dejar las tallas. Prometo que les voy a dejar el código, chicas. El código, la talla y mi impresión de más o menos qué pienso. Ok. Nada más también que me voy a agarrar el cabello. Porque si eso está probando, me va a dejar como la chimotrufia. Ahora sí, chicas. Vamos a comenzar con la primera prenda. Esta es la blusa de rayas con florecitas que les había mostrado. Miren qué bonita está. Les di una media planchada. Pero bueno, me hice un chongo para... Porque ya sé que voy a estar deschongando aquí. Pero miren, chicas. Me encantó. Me gustó mucho. Es una tela muy fresca. Que como ven, medio se transparenta. No tanto, pero está muy bonita. Miren. El tipo de mangas me encantó. Y es así, chicas. De larga. Miren. Está muy bonita. Y es así, chicas. Le doy un fiel. Esta otra blusa, chicas. Es un verde. En la cámara se aprecia como un verde más bajito. Pero es un verde más encendido, chicas. Me encantó también. La tela es gruesa. La parte de atrás es así, hermosa. Las mangas son así, buchoncitas. Lo único. Yo pedí talla L. Yo soy talla L. Que aquí les va a estar apareciendo el código y la talla. Lo único que sí, chicas. Es que lo que es. Esta parte de la manga viene un poquito apretada. No mucho. Pero sí viene justo. Si te molesta. Puedes hacerle una pequeña abertura y costurar. Y de esta forma abrimos esta parte de aquí. Si tienes una persona que sepa costurar. Le puede abrir tantito. Entonces ya se vería. O ya se sentiría más cómodo. Pero eso es el único pero. Que yo le pongo la blusa. Está hermosa. Solamente un poquito apretada de aquí. Y la manga está muy buena. Miren esta otra, chicas. Esa está bellísima. Definitivamente me encantó. Miren los colores. Con un show, una falda, un pantaloncito en verde. Yo tengo, creo que por ahí tengo uno. Miren. Es así. De la botonadura. Y el cuello. Miren qué hermoso. Y las mangas. De igual forma. Esto estira. Miren, chicas. Estira. No me queda. No es incómodo. Y como les digo. Le va a aparecer el código. Y la talla. Por si ustedes quieren pedirlo. Todo esto es de Shein. Miren esta otra hermosa. Es. Creo que esta la pedí una talla más. Que la mía. No estoy muy segura. Pero como quiera que les va a parecer. Me encantan, chicas. Las mangas. Miren. El color. Muy colorida. En la parte de atrás igual es así. Y es un poquito larga. Miren. Te la puedes poner con unos jeans. O por dentro. O cercada. Como tú quieras. Pero miren. Esa está muy bonita, chicas. Me gustó mucho el color. La verdad que sí. Y bueno. Es una tela fresca. Para ya saben. Primavera, verano. Muy. Muy floreado. Todo. De mi favorita. Fue esta. Pero miren. Esa sí queda. Súper apretada. No. Me incomoda. Solo me refiero a que queda apretada. Miren el tipo de mangas. Como la blusa anterior que les mostré. Esa tiene dos botones. Que no les cerré, chicas. Porque estoy cambiándome de blusa. Para mostrarles. Miren qué bonita está. Esta está muy bonita. Y esa sí les recomendaría, hermosas. Pedir una talla más. Aunque en muchas ocasiones las blusas en Shein. Nada más llegan hasta la L. Esa no me acuerdo. Pero la voy a revisar. Y les dejo por aquí. Pero está hermosa. Es una de mis favoritas. Fue el color que más me gustó de todos. Este color está muy bonito, chicas. Este color, chicas. Me encantó. Es un tono como ladrillo. Rojo ladrillo. Muy bonita. No sé si ahí se ve de otro color. Hermosa. No sé por qué. Yo lo veo así. No sé si cuando ponga el video se vea diferente. Pero miren, chicas. Me encantó el detalle de aquí. Miren. Miren qué bonito. Qué bonito. Una buena planchada. Es una tela delgada. Fresca. Las mangas me quedaron excelentes. Todo bien. Es larga. Y lo que me gustó mucho, chicas. Es que tiene doble tela. Miren. Es como un forrito abajo. Una tela de forrito. Y esa es una tela delgada. Eso fue lo que me gustó. Esta, la verdad que está muy bonita. El color y todo es más como color otoñal. Pero hermosa. La puedes usar como quieras. Otra que también, chicas. Es como más otoñal. Pero está muy bonita. Es esta blusa. Pensé que me iba a quedar muy, muy grande. Pero aún no es tanta la diferencia. Miren lo largo. Está muy bonita. Esa no es de botones. Y miren el estampado. El estampado está hermoso también. Y pues bueno. Se la puedo guardar igual para la temporada de otoño. Como quiera. Igual se puede usar. O sea, nada más digo por los colores. Pero la puedes usar cuando tú quieras. Y se te dé la gana. Los colores favoritos, chicas. Fue esta definitivamente. Miren el color. Miren el color, chicas. Amarillo y azul. Las mangas. Qué hermosas están, chicas. Este fue de mi color favorito. Miren qué bonito. Como les digo, no me voy a ir poniendo aquí atrás. Porque me estoy cambiando a cada rato. Para mostrarles a ustedes. Ahorita me voy a poner otra de mis favoritas. Pero miren qué bonita blusa. Ya saben que ahí les va a estar apareciendo el código. Y la talla que yo uso. O que yo compré, chicas. Muy bonita. Miren esa chica de mis super mega favoritas. El color. Disculpen que en una parte se ve como mojada, chicas. La quise planchar con la de vapor. Y en una no me fijé que se quedó el agua. Pero no, no. Es que como las medio planché. No se preocupen, chicas. Que todas estas las voy a lavar. Miren. Cómo se ve. Ay. Miren qué bonito, chicas. Pero a lo que voy es. Me encanta el color, chicas. Me encanta. Definitivamente es un color muy bonito. De aquí abajo, pues no. No me quedó muy, muy grande. Pero sí algo. Pero no importa. Eso es lo de menos. Lo que me gustó es que miren. Que si hubiera pedido una talla menos. No me hubiera quedado la manga. Miren cómo viene la manga. Viene muy angosta. Pero en esta parte tiene solución. La puedes llevar. Ahora te la arreglen un poquito. Si no te gusta tan grande. Nada más le meten como una pinzita. Y ya. Quedó listo la blusa. Miren qué bonita, chicas. La manga. Se ve padrísima. Y el color. Miren hermosas. Esta otra que es un tono amarillo. Amarillo oscuro. Un color igual de otoño. Pero hermosa. Miren. Parecen algodoncitos. Pero son florecitas blancas. Miren el cuello. Parecida a la otra que pedí hermosas. Igual se abotona de atrás. Esta, chicas. En la única parte. Un poquito de aquí. No es algo súper apretado. Solo es leve. Pero sí. En esta parte de aquí. Sí me quedo un poquito apretado. Pero no. No es mucho. Miren. La verdad que sí. Está muy bonita, chicas. De igual manera. Me gustó. Estoy deschongando hermosas. Pero miren esta. Miren qué bonita. Está bien floreada, chicas. Floreada. Miren las flores. Cuellito redondo. Muy hermosa también. Miren qué bonita. Miren estas, chicas. La textura. Parece un gusanito. De esos peluditos. Miren la manga. Está, chicas. Preciosa esta blusa. A ver si me caigo. Miren. Tiene girasoles negros y amarillitos. Pero se siente tan suavecita. Hermosa. Bien suavecita. Bien bonita. La verdad que sí. Esta me gustó muchísimo. Y de igual forma por el tipo de mangas. Y la verdad que la tela está hermosa, chicas. Se siente bien, bien suave. Todas las blusas que les he mostrado. La mayoría de la tela es poliéster. Pero miren eso. Si les soy honesta. A esa blusa le dudé un poco cuando la vi, chicas. Dije. Ay, no me va a quedar, chicas. Pero miren. Miren qué hermosa blusa. El escote. Muy bonito. Y aparte, miren, chicas. No queda tan corta. Queda un poquito larga. Si te voy a ver la pancilla. Así es la parte de atrás. La verdad que está muy bonita, muy bonita. Me gustó. Lo que me gustó es que no me queda tan corta. Eso es algo muy bonito. Que está larguita, no sea tan corta. Eso me gustó bastante, chicas. Miren las mangas. Hermosas, hermosas. Y bueno, chicas. Ahora nos vamos con las mangas largas. Por el momento, las mangas cortas ya. Terminé con ellas. Toda deschonada. Pero terminamos. Me voy a apurar, chicas. Porque ya se está lleno la luz del día. Y quiero que ustedes vean las prendas. Nada más me quedan las mangas largas. ¿Ok? Y pues el pantalón no se lo voy a mostrar bien. Solamente les voy a poner aquí. Si sí me quedó o no. ¿Ok? Miren, chicas. Esta es una blusa manga larga. Miren qué bonita está. Es una tela delgada. No es licra. Pero se siente suave. Se siente suave. Este tiene un cuello de hamaca. Es como un cuello de hamaca, chicas. O no sé si es que se abre más así. O te la puedes poner así. O miren, te la puedes poner así. O no sé, chicas. No sé si es la forma así. O así. O así, o... En el plano muy movida. No sé, chicas. Pero está muy bonita. La verdad, me gustó bastante. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Lo que sí, el estilo de este cuello, sí siento que a mí, en lo particular, a mí, personalmente, sí como que me molestaría estar acomodando. Me hubiera gustado que fuera así en cuello B. Se vería preciosa. Miren. Me gustó mucho. Es una tela, como les digo, muy, muy suave y el estampado, chicas. Está hermoso. Miren, chicas, esta blusa. Está muy bonita. De igual forma, las mangas están preciosas. Se ve como ahí blanco, chicas. Es porque tengo un brasier rosa. Este, como me estoy probando toda la ropa, no me pude cambiar de brasier. Pero obvio, pues, para que no se vea así, hay que poner un brasier negro, chicas. Esta me gustó, aunque la tela así es delgada. Esa parte de aquí es delgada, chicas. Pero me encantaron las mangas. Me encantaron las mangas, miren. Si te la quieres poner con tu fajita y todo. Yo tengo una fajita entera, chicas, que es de calzón y brasier. Y es de color neera. Y se vería muy bien para que no se vean así como esos reflejos. Pero está muy bonita la blusa, chicas. Muy bonita. No es tan corta. Es larguita, como están viendo. Y, pues, sí, chicas. Sí, sí me gusta. Está preciosa, chicas. Es muy fresca. Miren los detalles. Está como tejida. Miren aquí los detalles. Está muy bonita, chicas. Muy hermosa. Miren. Me encantó. No les cerré todo porque si no me la voy a poder quitar. Lo que sí, chicas, es que pensé que venía más corta, pero no. Qué bueno que no. Aunque, pues, si no quieres andar enseñando ahí, chicas. Hay que ponerle al debajo una blusita de tirantes blanca. Y miren. Y así ya no se ve nada de la tripa ahí. Pero definitivamente hermosas. Me fascinó esta blusa. Me encantó. No pensé que me fuera a quedar, pero estoy fascinada. Ahora sí que esa también es una de mis favoritas. Cuando yo vi esa blusa, chicas, me encantó mucho. De hecho, yo la quería en manga corta. No la encontré. La encontré así en manga larga. Yo dije, no, luego la voy a cortar. Pero honestamente, creo que ya me arrepentí. Se ve muy bonita así porque es una tela fresca. Es delgada. Con un pantalón, chicas. Beige o incluso hasta verde. Si te gusta, sí, diferente se podría poner. Miren, chicas. Puede ir por dentro, por fuera. Déjenme ver aquí si me la puedo poner por dentro. Pero miren los detalles hermosos. De las flores. Muy bonitas. O sea, la blusa. Muy bonita. Me gustó mucho. Aquí no la metí. Yo tengo un mallón. Pero puedes poner una falda. Un pantalón y un cinturón y ya. Para que se vea ahí la cintura, chicas. Porque aquí no se ve la cintura. Pero está muy bonita, chicas. Muy bonita esta blusa. Miren. La tela, la verdad, es suave. Suave. Y queda muy bien en la talla. Aquí la amarilla. Me quedó excelente. Excelente. Miren. Qué bonita está, chicas. Las mangas. Queda muy bien. No me queda apretada. Acá no les doy también porque. Como me las estoy quitando. Pero miren, chicas. Qué bonita está la blusa. Me encantó. Una tela muy suave también. Miren qué bonita. Y tiene pues. Un buen estiramiento. O sea. No está tan pegada que aprete. O sea. Es cómoda. Y se ve muy bonita. Muy, muy bonita. Les quería enseñar bien, chicas. A detalle. Para que ustedes vean las chanclas. Miren qué bonitas están. Esas yo las pedí en size 7. Y a mí me quedan muy bien estas tallas. Ahorita me las voy a probar, chicas. Para que ustedes vean. Ya me puse el pantalón. Y ustedes van a ver ahorita cómo se ve. Miren, chicas. Les voy a mostrar el pantalón. Cómo me quedó. Miren, chicas. Está muy bonito. El color lila. Y me quedó, como les digo. Exactamente. Y tiene esta abertura. Me quedó exactamente el tobillo, chicas. Espero que puedan ver ahí. Es como una mezclilla. Es color lila. Se ve muy, muy hermoso el pantalón. La verdad. Muy bonito. Pensé que no me iba a quedar, chicas. Pero sí me quedó. No me aprieta nada. Miren. No me aprieta nada. Me quedó bien. Esa lucita está muy larga. Pero me usa como para ponérmela con una lilita. Incluso cuando haga calor. Una lilita. O un poco morado. Siento que se hace como chueco. Pero no, chicas. No está chueco. Está muy bonito, chicas. Y este sí me encanta bastante. También estoy encantada, chicas. Y hermosas, hasta aquí terminó este video. Les quiero hacer el video de esta forma para que ustedes vean. Chicas, no es tan fácil estar grabando este tipo de videos. La verdad. Es mucho trabajo. Y sí, pues terminé toda greñuda. Pero no importa. Vale la pena. Porque yo les mostré todas las prendas que pedí. Todas las prendas. No les mostré, creo, los zapatos. Los negros. Cómo quedan puestos. Pero, bueno. Les mostré lo más que pude, hermosas. Recuerden que les voy a dejar los códigos, chicas. No se les olvide que les voy a dejar los códigos. Si a ustedes les gusta alguna de las prendas que yo mostré. Así que, bueno, chicas. Me despido, por favor. Les pido mucho, mucho. Y les agradecería que me regalaran un like, chicas. Que compartieran mis videos. Eso me ayudaría muchísimo. Porque ahorita estoy tratando de llegar, chicas, a las 4.000 horas de reproducciones. Todavía no las tengo. Así que, si ustedes me apoyaran, pues, yo se los agradecería enormemente. Me ayudarían muchísimo. Yo sé que no están obligados, chicas. Pero se los pido. Honestamente, se los pido de favor. Si ustedes pueden y quieren, claro, nadie las puede obligar a hacer algo que no quieran. Pero yo sé que todas las personas que me den, que me aprecian, me van a estar apoyando. Así que, yo les mando muchas, muchas bendiciones, chicas. Pásense una feliz tarde. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bendiciones. Bye. Bye.